Acá de la labura. Hola, Perichos. ¡Hola, Perichos! ¡Hola, señor! ¡Hola, Perichos! ¡Hola, Perichos! ¡Hola, Perichos! ¡Me la tira bien la garra, el cabrón! Para concluir, quiero reiterar, junto a la reina y toda mi familia, nuestro deseo de trabajar. Me sale de la joya. Trabajar. Buen año. ¡No me voy a acabar! ¡Me voy a suicidar! ¡Me voy a tirar por el puente Garcelá! ¡Me voy a acabar! ¡Me voy a suicidar! ¡Me voy a tirar por el puente Garcelá! ¡Me voy a acabar! ¡Me voy a suicidar! ¡Me voy a tirar por el puente Garcelá! ¡Muchas fiestas! ¡Me voy a apple! ¡Me voy a tirar por el puente Garcelá! ¡Me voy aいい! ¡Me voy a Foundry Garcelá! ¡Me voy a Marcelo!